Buenas tardes mis amores, muchas bendiciones para todas en esta linda tarde. Hoy les voy a enseñar cómo decoré mi entrada este año. Esa es mi entrada. Puse esa muñequita, este arreglo que puse arriba lo hice con un arbolito de lo de Dollar Tree. Así está mi entrada mis amores. Miren. Aquí está mi arbolito. Así lo puse este año. A mí me gusta darle toques rojos y dorados y también tiene algunos toques blancos. Miren, aquí puse mi nacimiento. Aquí tengo un nacimiento en una bola de cristal. Otro nacimiento de cristal. Allá tengo el otro. Aquí tengo este con una casita. Así mis amores. Está bien sencillo. Aquí en esta esquina lo que estuve poniendo fue todo ángel. Uno que prende y otro dorado. De centro de mesa, mis amores. Lo que estuve poniendo fue esta bellota naturales. Muy sencilla. Quise ponerlo así porque si pongo algo muy llamativo, pues entonces yo pienso que me le quita la vita al arbolito. Y en mi arbolito tiene ya muchas decoraciones y por eso decidí ponerlo así. Bueno mis amores, así se ve el mueble. Le quise poner esa frisita roja porque en la navidad hace mucho frío. Y también va con la decoración. Aquí está mis amores. Ese fue el arreglo que hice. Puse en esta esquina. Uno de los ángeles que son de ese mismo. Lo puse del otro lado. Y así mis amores. Y mi chimenea. Quise darle un look de bosque. De rama seca. Dejé lo búho que pongo ahí en el medio. Y aquí se ve desde la esquina. Puse la bellota. La ardillita. Y así mis amores. Lo fui poniendo poquito a poquito. Le fui poniendo bellota. Aquí le dejé lo búho en el medio. Miren cómo se ve. Y así se ve. Miren cómo lo estuve dejando. Así. Mis amores. Así se ve mi chimenea completa. Miren cómo está todo. De aquí se ve. Todo así. No sé si cambiarle la cortina. O no sé si dejarle así. Después si me decido cambiarle la cortina a roja. Con blanco. Pues se la cambio. Pero por ahora decidí dejarla así. Bueno mis amores. A la área de televisión. La dejé muy sencilla. Le puse los de todo angelito. Este arreglo seco. Y así. Allá puse ese pejito. Pequeño. Entonces aquí. Lo que estuve poniendo fue. Esas fotos. Esa. Bellota naturales. Y así. Aquí puse tres ángeles. Allá puse. Ángeles. Una virgencita. Y. Aquí puse esta lámpara. Con esta mesita. Y así está mi área de televisión. Ahí dejé lo. Lo candelabro. Pero no le cambié la vela. La dejé así en blanco. Y así. Todavía no me he decidido mis amores por la cortina. No sé si la dejé así. Eso es uno tronco. Bellota. Y así. Miren mis amores. Así está mi casa. En navidad. Y así está. íamos. Así está. Emang. 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 Emang.